Ahí estamos escuchando Space de la Voz de Adrián Badín, qué gran talento, hoy hace su debut artístico aquí con nosotros. Ya tuvimos la oportunidad de charlar con él un poquito anteriormente, pero ahora se une a nosotros su madre querida, la talentosa periodista María Celeste Arrarás. Bienvenida, Mari y Adrián nuevamente. Bueno, mira, yo estoy feliz de estar con él, contigo, que te quiero tanto y también a toda la audiencia de Telemundo que adoro, me siento como en casa, como en natural y sobre todo con esta gran noticia de presentar a Adrián con su disco Space, su canción, su primer sencillo. Bueno, se ven guapísimos de antemano, pero ¿cómo te sientes, Mari, en esta nueva etapa? No solo como mamá, que me imagino que estás muy orgullosa por el talento que tiene Adrián, pero si no como productora y bueno, casi como manager de Adrián, ¿cómo te sientes? No, no, casi mamá, pero no casi, completa manager. Ayer estuvo 37 entrevistas y yo estuve con él de sol a sol, haciéndole de todo, retocándole el pelo, arreglándole la ropa y bueno, es un trabajo tiempo completo, porque no es solamente lo que está enfrente de las cámaras, es todo lo que se hace para distribuir la música, todo lo que se hace para establecer su, lo que es su presencia en las diferentes plataformas digitales de música, donde ya su música está disponible, pueden entrar hoy y ser de los primeros en ya ordenarla. Y te digo, yo soy una mamá bastante fuerte, lo llevo en recio, él estuvo con ustedes hace un rato y ya yo le dije 10 cosas que hizo mal que las puede hacer mejor la próxima vez. Adrián, ¿tú cómo te sientes trabajando ahora con tu mami? Mira, mami es muy, muy exigente, pero yo sé que todo lo que ella hace es conmigo. Sí, claro, él lo sabe. Sí, con mucho cariño. Pero a los hijos hay que llevarlos recios para que siempre mejoren, siempre se superen, eso es lo importante. ¿Quién mejor que la mamá? Que se lo va a decir fuerte, pero con cariño. En el mundo allá afuera, no se lo van a decir así, le van a quitar oportunidades si no lo hace bien. Eso que ni qué pa' duda. María Celeste, ¿cómo es que te diste cuenta que tu hijo tenía talento para la música y que podía hacerlo de manera profesional? ¿Que lo cuente yo? Bueno, mira, él canta, yo no sabía que él cantaba en la ducha, porque el cuarto de él es el más alejado del mío. Y cuando él se baña, pues claro, tiene su independencia y su, están allí metidos en sus baños, ¿no? Y entonces un día yo estaba pasando por el cuarto de él y yo oía esta música tan alta y yo le empiezo a gritar a Adrián, que baje la música, que baje la música, baje el radio, baje el radio. Y en eso Adrián me decía, soy yo, soy yo. Y yo como que no entendí, y cuando salió me dijo, mami, el que estaba cantando era yo, no era el radio. Y yo dije, ¿qué, cómo? Espérate, esto suena bien. Y él me dice, pero mami, si es que yo siempre he cantado en la ducha. Y Lara y Julián, que tienen los cuartos cercanos a él, me dijeron lo mismo, me dijeron, no sé, si nos vuelve locos cantando todo el tiempo en la noche. Cansado de mi voz. Cansado de su voz, exacto. Así que así fue. Qué fabuloso. Adrián, para ti, ¿qué significa tu mami? De algo bueno, por favor. Mi mamí es mi mundo. ¡Ay, eso está bien! Ay, tan chulo. Oye, María Celeste, tú con tantos años en el medio artístico has entrevistado a grandes. ¿Qué consejo le das a tu hijo que empieza en esta carrera que tú sabes que no es fácil? El primer consejo es que me escuche, que me escuchen todo aunque no le guste. El segundo consejo es que trabaje duro. Él tiene un buen ejemplo conmigo de que trabajo y cuando hago las cosas le pongo el 100%. Lo que pasa es que hoy en día los muchachos no le pueden poner... Primero que nada que la generación de Adrián es una generación que está acostumbrada a que le den todo en bandeja de plata. Perdona, no te molestes, pero es la verdad. Entonces, los tienes que enseñar a ellos a que den el 100% porque no lo dan. Pero yo le digo a él que hoy en día el 100% ni siquiera es suficiente porque hay 42 millones de personas desempleadas. Tanto jóvenes tratando de buscar las mismas metas, las mismas cosas, tiene que dar el 200% y a lo mejor ahí se le da. O sea que nunca puede bajar la guardia, ni él ni ninguno de sus compañeros. Eso, ese es un muy buen consejo. Ahora, en estos tiempos que tú sabes, Mari, han sido difíciles, ¿cómo ha sido un lanzamiento virtual hasta cierto punto? Pues mira, en cierta forma es hasta más fácil porque al ser virtual puedes estar en 37 entrevistas como ayer versus tener que ir a cada estación de radio que usualmente cuando están empezando los cantantes, los locutores, los DJs, te piden que vayan allí. Tú tienes que hacerlo para darle su lugar, ¿no? Demostrarles que te importa su estación. Entonces, puedes hacer más cosas en menos tiempo. Pero, por ejemplo, el video musical que están viendo, el de Space, pues mira, fue difícil hacerlo porque no puedes tener audiencia, no puedes tener nada. Entonces, lo hicimos con una sola modelo, que es una chica que es un poquito mayor que él, la modelo, porque en la vida real, la que le rompió el corazón, la sinvergüenza, pues era un poquito mayor que él. Me está pesando, me está pesando porque sabes que lo que estoy diciendo es la verdad. Pero, oye, mamá, ¿por qué llevo a los hijos? Bueno, yo quiero escuchar por parte de Adrián, que me diga, ¿qué es lo que más has disfrutado en esta etapa como cantante? Dos videos musicales, me encanta grabar eso. Claro, porque los ha hecho con unas mujeres bellas, que yo conseguí, yo hice el casting, por supuesto, le conseguí unas chicas bellas, ¿a quién le amargo un dulce? Oye, y bueno, para todas las fans que ya debes de tener, Adrián, estás soltero, ¿verdad? ¿Ya no tienes novia? No, no tengo novia. Muy bien, muy bien, ya lo tenemos. Bueno, hermano, quiero que tengo novia. ¿Por qué María es muy celosa? No, porque ¿sabes lo que pasa? Que él se va demasiado de cabeza cuando se enamora. Se va de cabeza. Bueno. Pero también está celosa. También estoy un poco celosa, pero lo voy a hacer siempre. Pero él se va de cabeza, se entrega demasiado, tiene que agarrar un poco de coraza, y tú sabes, y aprender a lidiar con estos amores que a veces nos desilusionan. No me hagas así. Que ni sepa duda, y más que sea que esta canción está inspirada en un ex amor. Obviamente, más adelantito, Adrián nos va a hacer su debut aquí en Exclusiva, en Un Nuevo Día, a quien les agradecemos mucho que lo hayan hecho. Pero María Celeste, por último, quisiera que me digas, tú tienes tres hijos, ¿qué deseas para ellos en la vida? Pues mira, que encuentren su norte, que encuentren lo que les apasiona, y rezo porque sean buenos en lo que les apasiona. Porque cuando tú determinas, identificas a temprana edad qué es lo que tú quieres hacer, y tienes cierto talento para hacerlo, ya pues el resto es historia. Es importante que busques una cosa que no solamente te apasiona, sino que también que tú seas honesto contigo mismo y te encuentras que tienes un poco de talento, porque no hay nada peor que tú hacer algo que te apasiona y saber que eres mediocre. Entonces tienes que buscar ese término medio de identificar lo que te gusta, y de que tengas un poquito de talento para que te sientas a gusto y tu seguridad se desarrolle. Ay, María, qué bonitas palabras. Gracias por compartir con nosotros este gran momento de familia y, bueno, esta gran carrera que le auguramos a Adrián. Oye, Adrián, ¿estás listo? Porque más adelantito vas a hacer tu debut aquí oficialmente, ¿eh? Sí, estoy muy listo. Está listo y un beso. Estoy feliz de estar aquí con ustedes en el día de hoy, en un nuevo día. Igualmente, María Celeste, te mandamos un beso, se ven guapísimos. Nosotros volvemos con mucho más el debut de Adrián Madín, por supuesto. Y veremos también...